De mi parte, sigo recordando cuando tomaba tu mano La vida se me está yendo pensando Solo en ti No puedo olvidarte Y estas ganas me dan con ir a buscarte Todo es tan rico si tú estás Si estás aquí No quiero vida sin él Contigo, con, contigo, hey Contigo, con, contigo, hey Contigo, con, contigo, hey No quiero vida sin él Contigo, con, contigo, hey Contigo, con, contigo, hey Contigo, con, contigo, yeah No quiero vida sin él Dicen que es grave Hoy no te tengo y las palabras no me salen Están presas en mi corazón y tú lo sabes Yo te quiero a ti, no necesito a más nadie Eh, 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 perdí llamar el celular y tú no me contestas Mensajes al día y no tengo respuesta Me dañó la mente por saber tú que piensas Tú eres para mí, tienes que darte cuenta Lo que te pensé no se puede contar La foto mental no la puedo borrar La foto mental no la puedo borrar Que me hiciste tú que no puedo soltar Tengo presente cada lugar Tengo que hacer de ti Como fue que antes no te vi Y no quiero ir a sin él Como fue que antes no te vi Y no quiero ir a sin él Y no quiero ir a sin él Contigo, 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 eh No quiero ir a sin él Contigo 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 Contigo, contigo, eh Contigo, contigo, eh